Música Familia bienvenidos nuevamente a su segmento favorito Sabores Mamalicha En esta ocasión presentándoles la línea de frijoles refritos Mamalicha Contamos con dos variedades Uno es el frijol rojo Y el otro es el frijol negro refrito Los dos con una calidad y un sabor espectacular Lógicamente como todos los productos Mamalicha Y 100% naturales porque yo se que a usted le gusta darle a su familia lo mejor Lo puede usted simplemente cocinar directamente de la lata porque es un sabor ya bien sazonado riquísimo Y lo puede servir como guardición junto con arroz acompañando cualquier platillo O hágalo como a mi me gusta Cuando vienen familias, amigos a ver una película, a ver un partido de fútbol Simplemente saco los frijoles, los caliento y hago lo que es un dip de 7 capas O el 7 layer dip Usted simplemente pone los frijoles, le va a hacer en capas frijoles Luego le va a poner crema Mamalicha, lechuga, queso duro blando Mamalicha Guacamole, luego le va a poner un poquito de tomate en cuadritos Y al final aceitunas negras Y eso es una delicia muy sencillo de toda familia Le va a encantar Todo el mundo le va a entrar con las tostadas Mamalicha Riquísimo Y usted queda como el rey Como un gran platillo que usted le ofreció a su familia Y lógicamente son productos Mamalicha La calidad espectacular Recuerde, síganos en nuestras redes sociales Instagram, en Facebook, en Twitter O simplemente en YouTube Búsquenos, Sabores Mamalicha Denos like y suscríbase al canal Y cada que nosotros subamos un video nuevo Usted será notificado Así que nos vemos la próxima vez Esto fue Sabores Mamalicha ¡Suscríbete al canal!